Rafa Blas, un año después, abrimos tu caja de música. Cuánto tiempo y cómo hemos cambiado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya hace un año, parecía que fue ayer. Y fíjate, ya tengo mi segundo trabajo discográfico y muy contento. Vuelves a Madrid, a la conquista del público de Madrid, siempre tan complicado, pero vienes con un segundo trabajo que, comparándolo con el primero, es más tuyo que nunca, ¿no? Sí, sí que es cierto. En el primer trabajo apenas tuve dos meses para componer y para grabar. Mitad versiones, mitad temas propios. Este segundo disco está muchísimo más trabajado. He estado como un año y medio componiendo las canciones y, bueno, pues se nota la diferencia. En este disco estoy defendiendo un género donde yo realmente me encuentro a gusto. Siempre hemos dicho que Rafa Blas tenía esa buena costumbre de hacer un equilibrio entre lo que contaba y cómo lo contaba, entre la música y la letra, en cada una de sus canciones. De hecho, se dibujaba un poquito en aquel primer disco, pero ahora parece que lo has conseguido. ¿Lo has buscado, Adrede? ¿Existe ese equilibrio para ti entre lo que cuentas y cómo lo cuentas, música y letra? Sí, sí que es cierto, sí. A la hora de componer lo que primero hacemos es la música y luego una vez que escucho la música ya empiezan a venirme pues historias, no sabría decir, me crea sensaciones que, bueno, pues con la letra las cuento. A la hora de diseccionar cada una de las canciones, hemos notado que a nivel de producción existe como una aparente sencillez, pero mucha complejidad detrás, un sonido grueso, rotundo, contundente. ¿Habéis querido buscar ese tipo de sonido? Sí, sí, lo hemos querido buscar. Además, tú lo has dicho, hemos cuidado muchísimo cada detalle de cada canción. O sea, cada detalle que sale en cada canción es por algo, es por algo. Todo se ha hecho por algo. Y a la hora de llevar el disco al directo, ha habido mucho, eso que llamáis los músicos transporte, ¿no? No me equivoco, llevarlo de lo digital a lo real, a lo orgánico. ¿Cómo ha sido ese paso del disco al directo? Bueno, pues la verdad que ha ido todo muy sencillo. Básicamente porque, bueno, el director musical, Juan Saurín, me ha ayudado muchísimo en la composición de este disco y sabíamos perfectamente lo que queríamos tener encima del escenario. Entonces, la verdad que ha ido todo muy sencillo respecto a la gira anterior con el primer disco. Y vienes a un teatro, a un formato, digamos que un poco más acústico, un poco más recogido. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos hoy, aquí en el teatro? Hoy aquí en el Teatro Nuevo Apolo vais a encontrar, pues eso, el sonido potente que voy a tener en mis conciertos. Venimos al teatro, pero vamos a electrizar el teatro. Vas a dejar un recuerdo eléctrico, ¿no? Bueno, una vez que uno coge un proyecto musical, porque además el grafismo me llamaba mucho la atención, es todavía más propio. Ahuyentamos el color, lo dejamos en un tono más cercano, más rotundo. ¿Habéis buscado un grafismo también para identificar que esto es un proyecto más tuyo, más 100% tuyo? Pues, la verdad que, bueno, yo quería que el disco, quería que fuese, que fuera blanco y negro. Muy rotundo, además. Sí, la verdad que, bueno, pues, por ejemplo, la portada que hay en el disco, pues sí, a lo mejor hicimos una sesión de más de 100 fotos y al final hicimos esa foto de tontería, de cachondeo y era la que mejor salió, ¿no? Porque refleja ahí la picardez, ¿no? De que, mía, o sea... O sea, aspecto pícaro, ¿no? Siempre se ha visto, siempre se me ha visto, siempre tal, muy tímido esto y lo otro, pero que, bueno, que yo también tengo mi picardía. Entonces, aquí en este segundo disco, pues, demuestro un poco que estoy aquí. Ese nervio, ¿no?, de artista. Muchos artistas dices que con ese segundo trabajo se suelen traer el primero a esa sonoridad que has buscado en este segundo. En este espectáculo que vamos a ver hoy en el Teatro Apolo, ¿vas a traerte esas canciones de antaño, ¿las vas a llevar a este nuevo sonido, a esta nueva manera de expresar musicalmente? ¿O va a mantenerse en el espectáculo, sobre todo, el disco nuevo? Se va a mantener, se va a mantener el espectáculo con el disco nuevo. El sonido anterior, bueno, aparte, en la gira anterior, el sonido que llevábamos encima del escenario se estaba creando un poco ya como para este nuevo trabajo. Entonces, ya te digo, va a llevar el mismo sonido. Y la última hora es hoy Madrid, pero a partir de ahora, ¿dónde y cuándo? ¿Cuáles son las próximas fechas? Bueno, pues mira, tengo el 2 de mayo, el sábado, tenemos un concierto en Balazote, el 22 de mayo en Ellín, en mi pueblo, y el 20 de julio en El Bonillo. También este año es el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote. Y bueno, tengo un proyecto, he cogido los 15 capítulos más representativos para mí, donde me han hecho 15 ilustraciones que irán proyectadas en movimiento. Esas ilustraciones hemos hecho a Don Quijote como él realmente se veía, no como era en realidad. Siempre, bueno, pues a Don Quijote siempre se ha ridiculizado. Él pensaba que tenía una buena armadura, tenía un caballo potente, fuerte, dulcinea bella, y era todo lo contrario. Pues yo he plasmado a Don Quijote como él se veía realmente, ¿no? Para que, bueno, pues la gente que... Esto es sobre todo para la gente joven que vaya a ver ese espectáculo, pues, que se interesen por el Quijote y que lo vean como un superhéroe. Qué bueno. Bueno, pues 9 y media, Teatro Nuevo Apolo. Tenemos una cita dentro de nada de poquito tiempo. Ya te dejamos prepararte, que además tienes un encuentro magnífico con fans. Simplemente decirte que sigas luchando, que sigas soñando canciones, porque gracias a esas canciones, un día nosotros hicimos nuestros sueños y continuamos haciéndolo. Rafa Blas, ha sido un placer y a seguir contando música. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y ya sabéis que es un placer.